Hola fanáticos, la noticia de hoy es que se filtra en detalle del firmware 5.50 en Playstation 4. Sony habría empezado a enviar las primeras betas del firmware 5.50 en Playstation 4, cuyo registro estuvo disponible en enero. Esta actualización, según usuarios que la han recibido, traería algunas mejoras en el sistema de notificaciones, para desactivar todas o activar las individuales de amigos cuando se conecten. Ocultar juegos comprados en la biblioteca, que separaría los juegos adquiridos y de Playstation Plus, y mejoras en el sistema de equipos de eventos. La función más importante de esta beta sería la opción de esforzar supersampling en Playstation 4 Pro. Supersampling Mode puede mejorar la calidad de imagen de algunos juegos en una televisión con resolución 2K o menor. Los resultados pueden ser diferentes según los juegos, en algunos la calidad podría no mejorar o la tasa de imágenes por segundo cambiar. El supersampling mejoraría la resolución de los juegos para que, al mostrarse en pantalla en 1080p, consigan un mejor anti-aliasing. Por el momento, Sony no ha detallado estas novedades, o el resto, que incluirá la versión final del firmware. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye, bye. Y acordaros de suscribiros, comentar, y si os gusta la noticia, darle a me gusta.